Hola, bienvenidos a nuestra octava clase de gastronomía coreana en el centro cultural coreano. Y hoy vamos a aprender el famoso y el trending Pukki o Talgona de Ojinokeim, que es el juego del calamar. Lo único que necesitamos son dos ingredientes, bicarbonato de sodio y azúcar, en lo posible azúcar rubio. Y bueno, como estamos en el centro cultural coreano, primero empecemos con un poquito de cultura. Esto es más que nada de la época de mis padres, un poquito más arriba. Acuérdense que Corea había salido recién de la guerra, entonces era un país que estaba en las ruinas. Era un país que la mayoría era muy, muy pobre. En ese momento, los señores adultos, más grandes que mi papá, vendían este caramelo a los niños, que eran como unos 10 centavos en dólares, ¿no? 10 centavos, quizá menos. Y eso lo vendían con esa forma y con alguna formita por dentro. Y les decía que si sacaban todo, la formita perfectamente, les iba a dar un caramelo más, ¿sí? Y para entonces, un niño que ahorró plata para juntar 10 centavos y poder tener uno más era increíble. Así que esa es la cultura del Pukki o Talgoná. Eso de usar el alfiler es más que nada como una trampita que hacían los niños, que se los llevaban a casa corriendo, agarraban el alfiler de la mamá y lo sacaban así de esa manera, que era mucho más fácil, ¿no? Pero aún así es muy difícil porque se rompe. Vamos a necesitar no solo estos dos ingredientes, sino que vamos a necesitar herramientas. Una cuchara que no sea oxidable, ¿bien? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos algo para apoyar. Yo traje esta espátula, ¿sí? No oxidable. Y esto lo voy a usar como base. Pónganle, como yo estoy haciendo hoy, aceite. Agarran un papelito, lo mojan de aceite. Y después lo pintan todo como para que no se pegue. Porque si se pega, se arruina la forma, quedan como grumos y no queda lindo, ¿bien? Otra herramienta que necesitan van a ser formas, ¿sí? Tengo esta forma, tengo un corazón. ¿El bicarbonato es sodio? Lo que va a entrar va a ser esto. Es un grano de arroz. ¿Cuánto entra? Un grano de arroz. Así que bien, primero fuego. Consulta, si pongo mucho bicarbonato, ¿queda amargo? Sí, queda amargo. Entonces, como les dije, azúcar, ¿sí? Intenten no llenarlo tanto porque se les va a rebalsar. Y lo pongo en el fuego. En lo posible, vayan regulando el fuego, subiéndolo o sacándolo. Pero la idea es que lo pongan en un fuego mediano y estén constantemente revolviendo, ¿sí? Pero van a ver que los bordes se está derritiendo, ¿ok? O los bordes se derrite. Si ustedes huelen, suerte que no se huele por la cámara. Se huele a quemado, pero no es el azúcar que se huele a quemado. Sino que es el azúcar que se me cayó en el fuego. Perdón que lo incline para acá, pero... Ahí lo tengo todo el azúcar derretido, ¿muy bien? Que es prácticamente caramelo. Acá vamos a agarrar un gramo de bicarbonato de sodio. Un gramito. No un gramito, un granito. Y lo mezclamos, ¿sí? Van a ver que ya va cambiando de color, ¿no? Y una vez que vemos que ese color está bastante homogéneo, nosotros vamos a meterlo otra vez al fuego, ¿sí? A ver que se infló bastante. Una vez que se infló así, de esta manera, primero lo mezclamos bien y después lo ponemos todo en nuestra plataforma. No hace falta apurarse, pero tampoco vayan lentos, porque esto se enfría. Primero lo aplastamos, ¿sí? Para darle una forma. Bueno, en estos casos yo aprendí que puedo usar esto directamente, de apoya. Y vamos a darle esta forma. Lo apretan bien, así es más fácil para el niño que lo rompa. Y ese es el secreto del señor, ¿no? Si se sentía amable ese día, lo apretaba bien duro. Y ahí tenemos un poqui, que es súper fácil, pero se necesita un poquito de práctica. Nada más. Demos un poqui. Muy bien. Vamos a hacerlo con otra forma, con otra cuchara. Esta vez vamos a regular un poquito mejor el azúcar y vamos a ponerle, no un 70%, sino un 60% de azúcar. Y vamos nuevamente a estar revolviendo. Como les dije, vamos revolviéndolo. Acuérdense de que si no quieren que se queme nada, bájenle el fuego. Es lo que yo siempre digo, bájenle el fuego. No hace falta hacerlo rápido, no hace falta revolverlo o hacerlo con una película. Simplemente le bajan el fuego, no hay ningún problema. Acuérdense, un granito de arroz. Muy bien. Un granito de arroz. Y lo mezclan. Una vez que está así, de color más clarito, lo vuelvan a poner al fuego. 20 segundos, ¿sí? Uno, dos, tres. ¿Has jugado los juegos de la feria en tu infancia? Sí, varios. Este lo jugué. Yo fui a una primaria coreana, la cual había muchas de esas cosas. El Ojinokin no lo conozco, es la primera vez que lo escucho. Pero sí, todo lo demás, todo lo demás lo jugué. Tipo, Eso lo jugábamos siempre. Haciendo cosas divertidas en cámara. Y voy a hacer un corazón. Temperatura ambiente está perfecta. Y acá tenemos un corazón. ¿Mira la diferencia de 70% y 60% de azúcar en el cucharón? Vamos a repasar de vuelta. Le ponemos azúcar. Vamos a llenarlo. Un 65% del cucharón. Y segundo, yo mezclo con un palito de madera. Lo usamos para revolver el azúcar. Bueno, yo les explico, para los que no entendieron. ¿Vieron el juego de Mugumwa Kochi Piosmira? Literal quiere decir, floreció la flor Mugumwa. Mugumwa es la flor, creo que es la flor representativa de Corea. Es una flor muy linda, rosa. Y la canción dice, Mugumwa Kochi Piosmira, ¿qué quiere decir? Floreció el fla-flor Mugumwa. Entonces, al terminar de cantar eso, la persona que está ahí, en el árbol, tapándose sus ojos, puede mirar atrás para ver si alguien se está moviendo. Si alguien se mueve, pierde y es secuestrado por el que está haciendo Mugumwa Kochi Piosmira. Si ella logra agarrarlos a todos, gana ella. Pero, si de los que corren, llegan a tocarla, sea la espalda, sea el brazo, donde sea, la tocan y todas las personas que ella secuestró puede volver a correr a la línea principal. Y todos corren a la línea principal y la que estuvo cantando corre para agarrar alguno. Y si lo agarra, pierde ese. Y el que pierde, tiene que ir a hacer Mugumwa Kochi Piosmira. Bien, esto ya se derritió. Vamos a ponerle nuestro Bicarbonato Disudium. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner un poquito más para mostrarle uno cómo queda aireado. Dos, porque es un tamaño mucho más grande. Acá le puse más o menos el triple de lo que le puse toda la clase. Y van a ver cómo se infla. Lo mezclamos y volvemos a meterlo al fuego un rato. Y van a ver cómo se infla esto. ¿Sí? Se infla más o menos un 50% de su volumen. La cual casi no entra en el cucharón ahora. Lo terminamos de mezclar fuera del fuego. ¿Sí? Que ahí es cuando van a ver que pierde un poquito de fuerza y vamos a ponerlo de largo ya que nosotros necesitamos poner a Mr. Wattles en un recipiente. Sí, si es un recipiente en que es hondo úsenlo. Mr. Wattles. Ok, no va a quedar pero al menos sí va a quedar la silueta. No va a quedar la forma de la cara y etcétera, etcétera. Acá tenemos nuestros dos ¿Sí? Formas que hicimos en toda la clase y bueno como yo les dije siempre lo mejor era romperlo ¿no? Romperlo de esta manera y esta era la forma que el señor te dejaba pero algunos hacían trampa y se traían en el alfiler lo chupaban y intentaban sacarlo ¿no? Ahí, sacarlo sacarlo y bueno si alguien llega a tener la tarjeta de invitación llámenme que yo definitivamente voy a probar la segunda prueba ¡oh! ¿hacemos la siguiente? acuérdense si le hacen elegir forma en algún lado así que bueno eso fue el poqui que es divertido súper simple háganlo en casa y si lo hacen y tienen algunas preguntas pónganlo en los comentarios pongan un like en el video y suscríbanse que tenemos mucho más videos más recetas más divertidas que estas por delante nos vemos siguiente video adiós adiós o o o o o o o o o ¡Gracias!